Es un servicio de 911, manténgala, manténgala, hablamos a su interno, hablamos a su interno, ya, camina para allá, camina para allá, andamos en servicio de 911, andamos en servicio de 911 con esa niña que la agredieron y él dice que está atacando a Valtiano, un servicio de 911, hasta R8 lo voy a tirar, hasta R8, dame la radio, agarra la radio, tírale R8, tírale R8, tírale R8, tírale R8, tírale R8, tírale R8, vete, 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 v Y yo lo que estoy en una agresión aquí de una niña que me mandó el 9-11. Que le agredieron la niña, dile. 7-11-41. Sí, sí, sí. Está diciendo que está atracando. Usted dijo que está atracando. Que está atracando la tierra. Niña, ¿qué fue lo que él dijo? Dilo. No, no, esto fue lo que dijo. Que nosotros estamos haciendo que quitando la caballera. Bueno, que estamos aquí y aquí nosotros vinimos aquí. A una que llamaste. ¿A quién tú llamaste? A la 9-11-41. A la 9-11-41, ¿verdad? Está bien, está bien. Para allá vamos todos, sí, para allá vamos todos. Para allá vamos todos. Ay, yo la voy a mantener, yo la voy a mantener, yo la voy a mantener. Esa niña la agredieron y él dice que nosotros estamos atracando a la tierra. Abilita la flota, bien. Mantenga la disciplina. Sí, porque la disciplina está abilitada. Pero por eso usted no se lo puede arriba. Usted no se lo puede arriba. Yo no oculto. Usted no se lo puede arriba. Óigame, mantenga, mantenga ese guardia, la disciplina. Usted me dio Joli. Sí. ¿Su previsión que hagamos esa venida? Sí. Óigame, usted me dio Joli. Yo vaya a la cosa que me sale ahora mismo. Dame a que usted quiera y mantenga su disciplina, ¿yó? Mantenga la disciplina, guardia. Usted me empujó y yo soy mayor. Mantenga la disciplina. Yo vaya a un por el negro. No, 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 yo no me puedo acusar, yo vine a darle un consejo. No, Dios, que está robando. Caballero, no es con usted. Ah, bueno. Está hablando con él, está hablando con mi hijo. No voy a llamar a nadie, comando, espérese. Que no es lo que él diga. Atento que hay un mayor, no que se nos va a cagar arriba. No es eso. No, yo no tengo razón, comando. Yo no soy un ladrón, yo soy un policía, un policía serio. No, yo no tengo razón. Está bien. Está bien, yo vamos con usted ya. No, acá voy a llamar.